Misionar siempre es bueno, salir, es el mandato de Jesús, ir a anunciar la buena palabra, la buena noticia, la palabra de Dios. Así que estar con 70 jóvenes y visitar el barrio de Piedras Blancas, me parece bueno en sí mismo y me parece bueno por los frutos que veo de la gente, digamos, que recibe la palabra de Dios, que se vuelve a entusiasmar con la iglesia y ellos mismos te dicen lo bueno que es recibir misioneros, lo bueno que es escuchar la palabra de Dios y todos necesitamos como ser alentados a la hora de seguir a Jesús y bueno, la misión es eso, es el aliento que todos necesitamos para o volver a la iglesia o recobrar fuerzas cuando ya estamos participando y eso está muy bueno. La verdad que impresionante como el barrio nos recibió, fue una alegría para nosotros, justo recién estaba visitando una casa que nos decían, que alegría poder ver tantas personas de azul, salimos todos con la remera azul como distintivo que somos todos uno, así que impresionante, la gente nos recibe, nos abre las puertas, transforma su corazón, es impresionante ver como el poder de Dios, como en tan pocos días Jesús va actuando y de verdad va transformando vidas. Nosotros estamos acá ya por segundo año haciendo la misión de verano, en la misión de verano consiste en venir desde el 26 de diciembre al 6 de enero, pasar año nuevo acá, pero la verdad que está muy bueno, salimos como Jesús nos envía de dos en dos, como enviaba los discípulos y vamos visitando las casas, tenemos ciertas zonas como asignadas para distribuirnos bien y no ir pisándonos entre tantas parejas misioneras y bueno, vamos recorriendo día a día, misionamos en la mañana y también en la tarde, convocamos a las personas a poder venir y acá se preparan cantos, obras de teatro, una prédica de algunos de los sacerdotes o de algunos de los misioneros para compartir la palabra, que en realidad a eso venimos, a llevar el Evangelio. Bueno, hubo hoy testimonios de algunos misioneros que contaban, personas que hace 50, 40 años que no pisaban la iglesia y que a partir de estos encuentros con Cristo que estamos haciendo, se animan a volver a probar y se van muy sorprendidos por, bueno, la vida nueva que el Evangelio trae, ¿no?